Y con todo su equipo de Body Combat, ya estaré retomando próximamente. Así que, adelante. Hoy estamos boxeo, adelante, en casa de él. Eso, guardia arriba, mucha energía, se viene. Jump, jump, drop, suave, suave. Eso, va subiendo. Eso, jump, jump, drop. Trabajo de brazos, aglomer. Eso, nivel uno. Siguiente, nuevo abajo. Eso, un poquito más abajo. Sigue. 10, tensión, reparamos. Avanza, 4. Eso, arriba estás. Bien, sigue. 4, 2, 3, eso. Eso, dos más. Arriba las revillas, hasta la broma. 1, 4, 3, go. 9, solo golpe. Jump, drop. Eso. Bien. Ahora está fuerte la broma, ¿no crees? Eso. Segundo combo. Apertar. 1, 1, 4, 5. Sigue, sigue. Sigue. El abanjo. Sigue. Nivel 2. 5, 6, 6, 6, 6, 6. Sigue. Sigue. Solo nomás. Segundo reto. Avanzo. Bien. Corre. Vamos. Dos más. Muy bien. Quedamos. Vamos. Bien. El último. Pocío. Atención. Preparo el speedball. Speedball. Velocidad. Velocidad. Eso. Más. Más. Vamos, vamos. Un poquito más. Eso. Cale. Bien. Atención. Ok. Un, 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 un. Y a trois. Un, 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 un. Trois. Seule. Un, 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 un. Lezón. Apertar la promenade. Luz de fratina. Dos más. Dos más. Último lo que es. Vamos. Vamos. Seule. Vamos. Dos más. Et. Cale. Dos más. Dos más. Sube, sube, el último, ok, bien, final, solo jump rope, jump rope, bien, un pulso, me deja todo, todo, bien, cinco, cuatro, tres, dos, wow, muy bien, muy bien. Gracias a todos los fans de este deporte excelente, ¿dónde te encuentran? Dito, amarilla, les mil, todas las redes sociales. Bueno, y si vamos a estar así como ustedes, claro que vamos a querer hacer, muchísimas gracias. El jueves nos vemos. El jueves, ahí está.